¡Hey! ¿Cuánto tiempo? No. Hoy, a diferencia de otras veces, no vamos a hablar de Japón. Hoy os traemos uno de los mejores estabilizadores gimbal para cámaras compactas de relación calidad-precio que hay en el mercado, el Cijun Crane M. El Cijun Crane M es un estabilizador de cámaras compactas que tiene tres ejes que compensan nuestros movimientos para realizar tomas suaves, sin balanceos ni temblores y lograr efectos como los que se ven en el cine. El gimbal viene con una funda muy práctica y de buena calidad, perfecta para llevarla a cualquier sitio. Dentro de ella encontramos el propio gimbal con su parte enroscable, las pilas con su cargador y un cable para carga. Este estabilizador es compatible con cámaras de bloqueo tipo GoPro o, por ejemplo, smartphones o cámaras compactas algo más grandes. Vale casi cualquier cámara compacta, en nuestro caso, la Canon G7X, pero cualquier cámara de menos de 120x120x60mm debería ser perfectamente válida, siempre y cuando su peso se comprenda entre los 125 y 650 gramos. También es compatible con la mayoría de smartphones y cámaras de acción, siempre y cuando se cumplan en el tamaño y peso que os hemos comentado. Ahora hablemos del diseño. El diseño del Crane M es principalmente metálico y da una buena sensación de robustez y resistencia al agarrarlo. Su ergonomía es muy buena y en ningún momento hemos tenido la sensación de que se nos pudiera caer. El Crane M pesa 740 gramos, generalmente no pesa demasiado con la cámara, pero si lo usamos mucho tiempo seguido podríamos llegar a cansarnos. Cuenta con unas dimensiones de 154 x 144 x 337 milímetros. El gimbal cuenta con tres ejes, llamados panaxis, rollaxis y tiltaxis. Hay que tener cuidado con una pieza pequeña que trae que sirve para unir a la cámara al estabilizador, por ello no olvidéis nunca de enroscarla en el hueco que existe para ello. Cada uno de estos ejes tiene un tornillo para poder desplazarlos hasta equilibrar nuestra cámara. Equilibrarla podría tomar 10 minutos la primera vez si somos inexpertos, pero nosotros no somos profesionales y lo hemos podido equilibrar en menos de un minuto. Y después de hacerlo no es necesario equilibrarla a cada vez, siempre y cuando sea la misma cámara la que vamos a utilizarla. Estos tres ejes están dotados cada uno de un motor que se ocupará de compensar nuestros movimientos. En la parte del mango encontramos un panel en el que se encuentran el botón de encendido, el botón de cambio de modo, un joystick y un botón para controlar el zoom de la cámara siempre y cuando tengamos el cable que conecta el gimbal a la cámara en cuestión, que por cierto no viene incluido. Adicionalmente en la parte inferior del crane hay una rosca de tamaño estándar para poderlo colocar en cualquier trípode. Este estabilizador cuenta con tres modos. El primero y el que viene por defecto es el Pan Following Mode, que sigue suavemente nuestros movimientos de lado a lado, pero no de arriba a abajo, de tal forma que podemos girar alrededor de objetos y seguir cualquier cosa con movimientos de suave transición. Después está el Lock Mode. Este fija la dirección en la que queremos grabar y mantiene la cámara fija apuntando siempre al mismo sitio. Esto nos sirve para grabar planos similares a los de una grúa o emular una dolly. Esto es especialmente útil para primeros planos. Y el último y el que menos hemos utilizado es el Pan & Tilt Following Mode. Lo que hace este modo es que sigue suavemente todos tus movimientos en los tres ejes y puede ser especialmente útil para situaciones puntuales de seguimiento. Uno de los puntos clave del Crane M es su batería. Y es que estas dos baterías de litio aguantan hasta 12 horas. A nosotros nos ha dado una autonomía realmente buena, puesto que tras varias horas de uso durante dos días, la batería todavía tenía más de la mitad. El Crane cuenta con conexión Bluetooth, lo que nos permitirá conectarlo a un mando inalámbrico y a una aplicación externa para smartphones, para así controlar a distancia cada uno de los ejes y ajustar el equilibrio de la cámara. Su precio oficial es de 550€, aunque lo podréis encontrar por bastante menos en Amazon España. Para finalizar esta review os vamos a dejar con los puntos positivos y negativos que le hemos encontrado a este producto. En los puntos positivos podemos decir que la estabilidad que proporciona es muy buena, puesto que incluso si corremos lograremos vídeos más estables que los que podamos conseguir a Pulse. Además, sin tener experiencia podrás lograr tomas muy profesionales y su uso es extremadamente sencillo. Este es uno de los mejores estabilizadores Gimbal calidad-precio del mercado, ya que los de la competencia rondan los 700€. Para cámaras de viaje y de blogueo, o incluso smartphones, es un estabilizador realmente práctico y fácil de llevar. Y finalmente, la batería. Esta tiene una duración muy superior a la de otras marcas y puedes usarlo hasta 12 horas sin pausa. Ahora pasemos a los puntos negativos. El primero es que en ocasiones puede ser fácil rayar el Gimbal, sobre todo si se cruzan dos ejes y tu cámara es algo grande. El segundo punto negativo es que el raíl para atornillar la cámara puede llegar a quedarse algo corto, haciendo que algunas cámaras del mercado choquen con los ejes en posiciones algo más complejas. Y finalmente, esto no es nada dramático ni mucho menos, pero el Rolexes solo gira 120 grados con el joystick. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Podremos concluir diciendo que este estabilizador tiene una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado y lo recomendamos mucho si quieres lograr un natiz cinematográfico en tus tomas. Creemos que es un producto muy premium y de muy buena calidad. Es una compra más que recomendada. Y hasta aquí nuestra review sobre el Dijun Crane M. Esperamos que os haya sido útil y no olvidéis comentar vuestras impresiones y sugerencias. También dadle al like y suscribiros si queréis seguir recibiendo contenido de este tipo. Y recordad que como siempre, tenéis el resto de nuestros vídeos en este canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!